Y ojo que esta noticia me deja muy preocupado. Atención, dice Feijóo, indica que va a intentar cerrar un acuerdo con Sánchez sobre el Consejo General del Poder Judicial. Ojo que esto me preocupa. Por otro lado, Bolaños, atención, confía en que la reunión entre Sánchez y Feijóo salga un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y por otro lado, amigos, pues el Consejo General del Poder Judicial se ha plantado ante los ataques del separatismo. Dice que los jueces no irán a las comisiones de lawfare. Atención, no sé si es una frase hecha del señor Feijóo o si va a renovar el Consejo General del Poder Judicial previo cambio de la ley orgánica sobre el Poder Judicial. Pero si hace un cambio de cromos con Sánchez, ese cambio de cromos puede hacer que el Consejo General del Poder Judicial, señor Dalmau, caiga como fruta madura en manos de Sánchez. Como cayó el Tribunal de Cuentas cuando estaba el señor Casado. Como cayó el Tribunal Constitucional. Ojo que esto puede ser, estamos dando muy buenas noticias, pero en estas buenas noticias que caiga el Consejo General del Poder Judicial supone que Sánchez va a controlar el Tribunal Supremo, que ya no va a ir una acción perjudicial desde el Tribunal Supremo, sino desde instancias inferiores. Y ya eso pierde mucha fuerza, ojo, porque la reunión de mañana, el señor Feijóo tiene mucho más que perder que ganar. Bueno, la reunión de mañana no deja de ser algo que, bueno, yo, en fin, es diabólica. Yo no me sentaría jamás con un individuo como el señor Sánchez, pero es que ni me plantearía el hecho de menos hablar del Consejo General del Poder Judicial, porque en este momento es lo que está aguantando. En este momento es la tabla de salvación que tenemos el resto de los españoles en virtud a nuestra unidad territorial y en virtud a nuestros derechos y libertades fundamentales. Pero es que parte de nuestro Tribunal Supremo, de diferentes salas de nuestro Tribunal Supremo, también se están apoyando en nuestro Tribunal Constitucional y en las resoluciones que está tomando nuestro Tribunal Constitucional. Luego, entonces, cualquier pacto en sí es diabólico, pero el pacto directamente con un individuo, un indigente intelectual como el señor Sánchez, referente al tema del Consejo General del Poder Judicial, nos deja ya a los pies de los caballos. Es más, se habría roto ya lo que representa para nosotros la justicia como bien común, como principio jurídico básico de igualdad entre españoles y como principio de igualdad territorial. Entonces, en este momento, el Consejo General del Poder Judicial es necesario. Ya lo intentó el señor Feijóo con el señor... Lo que quiere meter son más pumpidos ahí, Sánchez directamente, o sea, no quiere hacer nada por el país, sino meter más sicarios para seguir con el golpe de Estado. Claro, claro, esto es evidente, pero es que ya lo intentó el señor Feijóo nada más llegar a la presidencia del Partido Popular con el señor González Pons y pusimos el grito en el cielo con esta gente, ni agua, repito, ni agua con esta gente. Pero es que solamente se puede sentar uno con el señor Sánchez para decirle tic-tac, tic-tac, dimita, 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 tic-tac. O decir, yo me siento con usted cuando coja directamente y pare automáticamente la ley de amnistía en el Parlamento. Si usted para la ley de amnistía en el Parlamento, yo me siento con usted. Si usted deja de pactar con los terroristas, yo me siento con usted. Si usted deja de pactar con los golpistas, me siento con usted. Si usted deja de pactar con los racistas, yo me siento con usted. Mientras tanto, mientras esté dando un golpe de Estado, yo no me siento con usted. Es que lo que dice usted, o sea, ¿cuándo se va y cómo? Esa es la reunión que tiene que haber. Además expresado de esta manera, porque es que ya no se puede aguantar absolutamente un minuto más con un golpe de Estado permanente de la izquierda con los hijos de ETA, Grapo, FRAP y Terrayure que están en las instituciones, con los que quieren romper España. Si el problema no es la utilización de la violencia, el problema es que son separatistas. Ese es el verdadero problema. Y es el verdadero problema que nos traslada el señor Sánchez a nuestro Consejo General del Poder Judicial. Porque si representa algo es la unidad jurídica, de derechos y de libertades fundamentales que tenemos los españoles. Y romper esa unidad representa romper la unidad nacional de España.